Tirao en la cama, escribo una palabra Me pierda el ruido en la mañana Con los pies toco el helado suelo Mientras tanto no pienso nada bueno, nada nuevo Tendrías que verte la cara para opinar Hablas de todo y no escuchas a los demás Nadie te entiende, estás como ausente, no presente Estás colgado, enteramente bebente, chalao Marujas de mi pueblo no se esconden en las mirillas Vas pa' tu casa por la mañana Después de pasar la noche en vela Te acusan de pintar su casa Y en rojo tono puta Salen de la nada unos cuantos Y no es pa' tanto Tanto tonto suelto sin talento Copiando rimas de diseño Mirando al cielo Por si llega algo nuevo Da viejo, nada nuevo, sin talento Mirando al cielo Estoy perdido sin rumbo Mirando rombo Con un camping a estropeado Haciendo música con un bombo Delirando yo solo Bombas, lapas, pegadas en el suelo Pisando tierra santa Me siento nuevo Estoy yo solto Quieto, meto todo mi récord Expulso lo que me hizo inferior Detengo el fuego Vuelvo a mi otro yo Me quedo aquí tirado No pienso en el pasado Pasarlo, pintarlo, agarlo Renace el pétalo Se mueve como si fuese un halcón Vuelve el cuide Carroñero al sol Algo vio, sin agobio Hago vino, trituro uva Limpio la mierda con escoba Quien ensucia cava su propia tumba Traigo menestras y compota Tú no puedes estar en una fiesta sin pota Mientras tanto te tienes que comportar Rata sucia en cualquier ciudad No me ando con tonterías Ya no tengo esta Harto de por... Aunque debo soportar Me voy a apartar No me podrán parar Si me cortas doy la cara Santa Lucía Hasta donde haga falta No me importa Ya Gracias por ver el video.